Sombra le combina, asesina, me domina A que el carro me coraje y me emociona Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el rock en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina No te mejore, no te mejore En la pista nos llaman los matadores Pase que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' las gatas de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más solas que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores